Bienvenidos amigos y amigas de la crítica a Duramex, que pasen un excelente día, vamos a platicar de nueva información. El día de hoy hablaremos de información de última hora. Vamos a platicar en torno a Gilberto Lozano, este personaje de la oposición que muchos de ustedes ya conocerán quien está actualmente representando al Congreso Nacional Ciudadano y que sabemos que no necesariamente se lleva muy bien con el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué creen? Acaba de salir una nueva estrategia. Ya están difundiendo un mensaje de parte de este mismo personaje. Una maña, una trampa que ya le tiene al presidente de México y que lo vamos a analizar el día de hoy. No es cosa menor, por supuesto, alertar de esto que se está llevando a cabo, alertar de este mensaje que ya está lanzando Gilberto Lozano con una trampa hacia el presidente de México. Lo vamos a analizar, por supuesto, en este video. Quédense con nosotros, siéntese, acmódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con la información. ¿Y qué es lo que tenemos? Rápidamente aquí en pantalla. Vamos a recordar que no es la primera vez que Gilberto Lozano le ha mandado mensajes al presidente de México que le ha lanzado ese tipo de trampas al actual mandatario de México. Tenemos este caso. Se echa para atrás. Gilberto Lozano niega golpe de Estado contra AMLO y acusa a las redes de atacarlos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gilberto Lozano fue directamente hacia la Sedena? Llegó con un papel y dice, ¿saben qué? Vamos a aplicar un Evo Morales. Lo que ocurrió allá en Bolivia hay que recordar el caso de Evo Morales, cómo se aplicó este golpe de Estado. Es lo mismo que quiere replicar Gilberto Lozano diciendo, vamos a llevar un documentito, vamos a decirle a la Sedena, que finalmente se lleva a cabo lo que es este golpe de Estado. Entonces, ustedes ya lo han estado viendo, el caso Bolivia, algo que quiere replicar este personaje. Y miren, vamos a recordar rápidamente algunas imágenes, algunos momentitos, para que se den una idea de cómo es este personaje de Siniestro. ¿No está? Amigos, hoy es noviembre. Noviembre, 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 estamos en la séptima zona militar, porque como ustedes saben, en todos los estados de la República, el Congreso Nacional Ciudadano está pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas para que su lealtad esté con el pueblo de México. Así como el día de ayer, el señor Donald Trump felicitaba a las Fuerzas Armadas de Bolivia para apoyar el proceso de salida de un dictador al que ya se le encontraron 325 millones de euros en cuentas en Europa, un dictador comunista del foro de la agenda de Sao Paulo y que en México es verdaderamente contra de los intereses de los mexicanos. Bueno, ahí está. Ustedes se pueden fijar que él está retomando el caso de los Estados Unidos, como los Estados Unidos está apoyando, por supuesto, esto que ocurrió en Bolivia, que ya sabemos quién está actualmente como presidenta, la autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanine Añez. ¿Qué pasó? Decía Gilberto Lozano, es que sus cibernautas, todos aquellos que lo apoyan, se están lanzando contra mí. A ver, no es nada fácil venir a decir es que vamos a aplicar un golpe de Estado contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que no haya consecuencias, que los mexicanos no reaccionen. Era obvio que iban a reaccionar. Entonces, en este caso, yo creo que muchos de ustedes perfectamente recordarán. Los quise poner rápidamente en contexto para que nos demos una idea de cómo es Gilberto Lozano. Entonces, ahora sí, vámonos directamente con el video que ya empieza a circular y una nueva estrategia de parte de Gilberto Lozano con el actual presidente de México. Vamos a escuchar las palabras y posteriormente lo vamos a analizar. Ojo con el mensaje. Hola, amigos, soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y nos vamos a unir a esta campaña de que le facturen a López Obrador. Sí, con todo este terrorismo fiscal y la inacción de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional la ley de extinción de dominio, basta ya de este control esclavizante que quiere hacer la Secretaría de Hacienda con los mexicanos. Si tú no tienes necesidad de la factura y te ves obligado a comprar en lugar de usar el trueque efectivo y que te evites por completo el que el dinero vaya al ganso bolivariano, pide la factura a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Aunque sabemos que no es un nombre original ni tampoco la fecha de nacimiento. Él nació en el año 49 y nació en El Salvador y se llama Manuel Andrés. Pero por lo pronto, aquí el Registro Federal de Causantes pide la factura a nombre de LOOA 531113F15. Sí, amigos, pide la factura a nombre de LOOA 531113F15. Y guarda siempre que traigas a la mano. ¡Ánimo! Amigos, que le facturen a López Obrador, que las discrepancias fiscales las tenga él. ¿Qué les parece, amigos? ¿No les parece ridículo este clase de mensaje? Supuestamente un personaje que maneja algo importante como lo es el Congreso Nacional Ciudadano. ¿Les parece ridículo? ¿Qué dice, en pocas palabras, Hilberto Lozano? Vamos a facturar en nombre de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ahora por qué? ¿Para qué? Para que vaya directamente hacia el bote. Esa es la estrategia, amigos. Decir, es que todas estas facturas son de Andrés Manuel López Obrador. Vea nada más la cantidad de impuestos que no ha reportado, facturas y demás. Perdón, decía Gilberto Lozano. De esa forma le vamos a dar donde más le duele. Esa es la estrategia, desafortunadamente. Eso es lo que tiene en mente Gilberto Lozano. Está tan enloquecido que sale a decir estas estupideces. Y perdóname la palabra, pero así es. Vea nada más lo que dice Gilberto Lozano. Vamos todos a facturar en favor de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no en favor, sino en contra. Pero sí utilizando su nombre para que nosotros no tengamos problemas. Esto le ha molestado bastante a personajes como lo fue Samuel García. Ustedes ya saben la ridícula declaración. Videos que se empezaron a difundir en torno a Samuel García. Perdón. El tema de las facturas. Y como decía Samuel García. Es que si tú quieres facturar, el SAT te va a caer con la voladora. No vas a poder hacer bien las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No será que esta clase de personajes están preocupados por realmente pagar sus impuestos. Por realmente hacer bien las cosas. Porque ya habían acusado inclusive a Samuel García de estarse enriqueciendo, vendiendo facturas falsas. Eso que también ya lo está viendo de cerca el propio SAT. Entonces hemos visto personajes como un Javier Sicilia. Ligados a un, por supuesto, Gilberto Lozano. Vean nada más esa imagen en pantalla. Tenemos a un Gilberto Lozano. Tenemos a un Javier Sicilia. Y tenemos a un Julián LeBarón. ¿No les parece preocupante todo esto? ¿No les parece de llamar la atención que estos tres personajes se dediquen a atacar al presidente de México? ¿Qué veíamos con el caso Sicilia? Ah, es que si el presidente de la república no me recibe mi cartita, voy a poner mis moños, voy a hacer marchas contra él y le voy a dar con todo. ¿Por qué? Porque eso se los tengo aquí en pantalla. ¿Se acuerdan ustedes de estas cartas que lanzó Javier Sicilia hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador? Diciendo, es que por favor, presidente, ya ocúpese de la inseguridad. A ver, vamos a recordar cuándo empezó esa inseguridad. ¿Cómo es que son las cosas? No solo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se ha empezado toda esta inseguridad. Ya lleva tiempo atrás. El caso de Javier Sicilia, dice Andrés Manuel López Obrador, pues tampoco no me puedo poner a leer carta por carta. ¿Por qué? Porque soy presidente de la república. Porque tengo cosas que hacer también. Esto le afectó, esto le dolió bastante a Sicilia y dijo, ¿saben qué? Me voy a reunir con los LeBarón y vamos a hacer estas marchas. Que ya lo han anunciado y que también Julián LeBarón se voló la barda. ¿Qué dice Julián LeBarón? A ver, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no nos está haciendo caso, no nos está respetando. A ver, amigos, vamos a recordar cuándo fue la última vez que el presidente de la república se reunió con los LeBarón. El pasado 2 de diciembre. Que no nos venga a decir Julián LeBarón que el presidente de la república no le ha dado la mano, no lo ha apoyado, porque evidentemente no es así. Van a marchar próximo 23 al 26 de enero. Ya esto se está adelantando también, estoy casi seguro que ahí va a estar presente Gilberto Lozano. Pero si ustedes se fijan, qué siniestros personajes, qué siniestro también es Gilberto Lozano. Increíble todo esto que empezó a difundir en sus redes sociales. Es un mensaje realmente de llorar y de llorar de risa, porque esto ni siquiera le debe molestar al presidente de México, sino al contrario. Es un mensaje ridículo de parte de Gilberto Lozano. Un mensaje desesperado y un mensaje que la oposición quiere difundir. Nosotros nos vamos a encargar de desprestigiar estas palabras de Gilberto Lozano, porque en realidad son una locura. Aquí, por supuesto, nosotros se los vamos a estar informando, les vamos a estar dando los detalles. Pero una vez se los digo, esta clase de peticiones que lanza Gilberto Lozano no van a tener éxito, no van a tener alcance. ¿Por qué? Porque quienes estamos informados, porque quienes apoyan al presidente de México, no se van a dejar engañar. O sea, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video, denle su pulgar arriba. Suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben, comparten esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante información. Les dejo en la descripción mi Twitter, mi correo electrónico. Una disculpa si estamos un poquito, pues, bastante mal con nuestra voz. Actualmente todavía tenemos esta pequeñita enfermedad. Poco a poco nos estaremos recuperando, así que también les agradezco mucho su comprensión sobre cómo estamos tomando día a día, pues, finalmente los videos. Se los agradece a su amigo de la crítica, Duramex, que pasen un excelente fin de semana. Estén atentos a más videos y nos vemos a la próxima.